El incidente de tránsito ocurrido en la autopista 6 de noviembre dejó dos personas fallecidas y cuatro que resultaron heridos. Según el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad del 911, el incidente se produjo cuando un carro colisionó contra un muro. Ellos venían de los alcarrizos, se trasladaban para el interior, para el sur, impactaron con ese muro, fallecieron dos personas y en el vehículo se trasladaban seis. En la escena se presentaron tres unidades del Servicio Nacional de Salud, una unidad de bomberos, la Policía Nacional, la DGC, Obras Públicas, el Inasif y decenas de curiosos.